Placido de estar aquí con la cumpleañera de la Juanita. Felicidades por llegar a esos años. Nos acaba de expresar que la música le gusta mucho. Así que a nosotros nos gusta cantar con la música que nos gusta. ¿Cuál es su nombre? Su nombre. Raúl Chintilla. ¿Don Raúl? Entonces, don Raúl y la Juanita, vamos a aventarnos con una canción que a lo mejor la han oído ustedes. Y saludo allá a la familia aquí de los cumpleañeros. Ah, exacto. Ahí va ese saludo que nos ven allá en el exterior. Ahora, puse saludos en la espalda. Aquí estamos, presentes en el Congo. ¡Satán! Pasaste a mi lado ¡Satán! 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 y si vivo, si el año, si el año que nos puse para la cumpleañera y el cumpleañero ¿Cuánto cumple usted? ¿Qué fecha? 78 años. Ah, ¿así? ¿Y qué fecha cumple usted? 10 años. Ah, es bien. Estamos en el mismo mes. Y usted, perdón la pregunta, ¿cuántos años no está con usted? 79. Ah, son casi... Sí. Un magnito ahí. Ahí va. A las palmas. Bueno, bueno. Pero, este, cualquier año lo va a alcanzar a él, ya va a ver. Tiene que alcanzarlo. Ya viene hoy a las 5. No, está bien. Entonces, este... Vamos a seguir nosotros con la música porque... Bueno, no debe parar. Este día es para celebrar. Y ahorita mismo preparamos la otra canción. Bueno, ahorita venimos con una canción muy bonita. Sabemos que la cumpleañera por hoy está de gala. Vamos a dedicar esta canción como si de una serenata se tratara. Y de hecho la canción se llama Serenata sin Luna. Y nos viene bien porque como no hay luna, ¿verdad? No hay sol. La serenata con sol. Entonces, viene esta cancioncita. Vamos por la... No hace falta que salga la luna, a venir y a cantar mi canción. No hace falta que el cielo esté lindo, pa' venir y a entregar mi amor. Que te quiero por toda mi vida, que soy un esclavo de tu corazón. Solo Dios, que me dio en mi amor. Solo Dios, que me dio en mi amargura. Supo darme consuelo en tu amor. Y mandó para mí tu teintura. Y así con tu beso, no te importe que venga borracho. A decirte cositas de amor. Tú bien sabes que si ando tomando, cada copa la pido en color. No te puedo decir lo que siento. Solo sé que te quiero un montón. Y que a veces te siento poeta, vengo a cantarte mis perros de amor. Y solo Dios, que me dio en mi amargura, quiso darme consuelo en tu amor. Y así con tu beso, no te importe que venga borracho, quiso darme consuelo en tu amor. Solo Dios, que me dio en mi amargura, quiso darme consuelo en tu amor. Solo Dios, que me dio en mi amargura, quiso darme consuelo en tu amor. Y así con tu beso, que me dio en tu amor. Y así con tu beso, que me dio en tu amor. Y así con tu beso, que me dio en tu amor. ¿Sí va? Sí. Bueno, ahorita vamos a donar bien estos instrumentos y vamos a seguir con las canciones. Ahí, se explicamos de Chasquad a las Mañanitas. Ya estuvo ahí, todo. Y ahorita ya le cantamos dos de esas canciones románticas del recuerdo. Que dice que le gusta táctico, música. Sí. Y traíamos una de los iretón. Ay, ay, ay. Lo pego, lo que está despegando. Lo pego, una de los balpones. Te pega, gallita. El niño va a poner el balpón ahí. Vamos a ver. Bueno, entonces volveremos con otro video. No se los pierdan. Vamos a ver. Vamos a ver.